Y... ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Andaluza Y vamos a continuar, estamos en el segundo episodio de la serie Ya sé que hubo spoilers de la serie antes de subirla, lo sé perfectamente Pero es que tendría que haber tapado el nombre de la serie en 3 o 4 vídeos diferentes Y dije, mira, pues paso Si alguien se fija, pues que se fije y tiene ahí un pequeño spoiler de la serie que viene, ¿no? Pero bueno, sabíais que era la Liga Andaluza, pero... Hombre, equipos andaluces hay 6, ¿no? Creo que son 6, 7 Entonces, eh... No sabíais que equipos iban a completar la Liga, que equipo iba a coger Así que bueno, todavía os faltaba parte de la información que visteis en el primer episodio, por supuesto Muchas gracias por el apoyo en ese primer episodio Hoy vamos a continuar, estamos con el segundo Y vamos a ir haciendo ya algunos fichajes, ¿no? Necesitamos cosas, necesitamos cosas, ¿vale? Hicimos ventas 4 ventas, veis aquí Importantes, bueno, Montoro era titular, Víctor Díaz también Creo que eran los dos únicos titulares que teníamos en el equipo Y ahora pues toca fichar Jóvenes promesas, o al menos intentarlo Y a partir de ahí ver que podemos, cómo puede quedar el equipo He buscado a los jugadores que me habéis dicho Prácticamente todos, muchos no quieren venir Los he buscado, los he sacado de aquí Otros tantos ya habían fichado por otros equipos Cosa increíble, no llevamos ni un mes de mercado Y de los 6, 7 jugadores A lo mejor había 4 o 5 que ya habían fichado por otros equipos De hecho aquí tenemos a José Juan Macías, que es uno de ellos Que ha fichado por Águila Operona En fin Vamos a ver Vamos a ver que vamos fichando Porque ahora mismo tengo yo aquí apuntado Que nos falta un centro campista titular Vamos a fichar seguramente un medio centro, no un medio centro defensivo Es posible que me lance a por Maicon Y después tenemos lateral derecho y un lateral izquierdo El lateral derecho, pues seguramente va a ser Vogel, Jaden Vogel Y el lateral izquierdo seguramente va a ser Félix Agu, que acaba contrato Y debería salir más barato Sin más, eso es lo que vamos a hacer ahora mismo Vamos a guardar antes de negociar, como siempre hacemos Y vamos a ir viendo Que hacemos con estos jugadores Hay que El tema Maicon es el que Me tiene un poco ahí Sin saber muy bien que hacer Pero bueno 6,5 de valor Tenemos el valor Tenemos el valor Vamos a ver lo que nos cuesta Y a la hora de cerrar el contrato Pues espero que no ponga muchos problemas Voy a procurar una oferta inicial Sí 6,5 Voy a ofrecer 6,5 A ver qué pasa 7,700 y un 20% Esto es una cantidad alta Esto es una cantidad alta Voy a subir a 7 Pero va a pedir más Va a pedir 10 De momento yo no puedo ofrecer 10 7,5 Vamos a ir con 7,5 Se lo va a pensar 7,5 Tened en cuenta que tenemos 20 millones Creo que son Creo que son 20 millones Y tenemos que hacer 3 fichajes Vamos a Vamos apurado Vamos apurado No nos vamos a engañar Y tened en cuenta que aquí también tenemos a Germán Si sale Germán Hay que buscar a otro De momento Maicon costaría 7,5 Vamos a negociar por los otros Agu 1,800 Hombre, este va a salir barato Con este no habría problemas Y más o menos quedarían unos 10 millones Claro Hay que pagar las primas también de contrato Los sueldos de los jugadores Nos quedarían 10 Vamos a empezar con millón y medio Millón y medio y un 6% Millón y medio Vale, millón y medio Agu Vale, Félix Agu En principio va a ser barato Y por último vamos a ir a por Google 3,700 No voy a pagar la cláusula Vamos a intentar sacarlo por 4 4, 4,5 Quizá 5 Por este lateral derecho Y con esto en principio cerraríamos Lo que son los fichajes Vamos con 4 4,50 mil y un 15% 4 4 5,300 4,200 4,200 4,200 Solo vamos a pensar 4,200 Vale, me parece bien que se lo piense Vamos a avanzar unos días De hecho Terminamos el episodio anterior aquí Para poder avanzar unos días Antes de ese primer partido de liga Vamos a avanzar esos días Vamos a ver Que van contestando De momento contesta Mike con 10,300 10,300 Voy a avanzar un día más Voy a avanzar desde el calendario Para evitar meter raros En el día del partido de las palmas Para avanzar un día Quiero avanzar un día Avanzo un día Y que Félix Agu deseando iniciar Y Jaden Vogel que 5,300 Vale, aquí ya hay que guardar Porque esto ya es negociación definitiva Aquí aceptan o no aceptan 5,300 A ver, puedo pagar 4,500 Incluso creo que podría pagar 5 Y Y tendríamos presupuesto Pero vamos a asegurar Vamos a asegurar Negociamos el acuerdo Y vemos por cuánto podemos sacar a Jaden Vogel Y después con el otro lo mismo Con el otro lo mismo Pero Ojo que va a haber que pagar más seguro 4,500 Nada Vamos con 4,800 4,800 4,800 ¿Qué tal? 4,900 Tío, déjamelo en 4,800 Déjamelo en 4,800 Vale Me lo deja en 4,800 Al Jaden Vogel 3,700 de valor Y ahora vamos a negociar por Mytom Que Mytom va a ser más complicado Porque yo he ofrecido 7,5 Me piden 10 Voy a ofrecer 7,5 ahora Y no sé Iremos subiendo 8, quizá 8,5 Pero Hombre Sería interesante Entraer a Mytom Porque es el mejor de todos Y Y es para titular Es para ser titular En Vogel también realmente Pero Pero no sé Quiero un poco más de media Dentro del campo Ya que tenemos esa posibilidad 7,5 ¿Qué tal? 9,600 8 9,200 8,5 8,5 vale Un millón más de lo que Teníamos pensado inicialmente 6,5 tiene de valor 8,5 Bien Vamos a guardar la partida Y vamos a darle Vamos a guardar la partida Y Empezamos a darle a los contratos Vamos a traer a estos 3 jugadores Y con estos 3 jugadores En principio cerramos la plantilla De momento De momento Tengo que ver cuánto presupuesto Me va a quedar después de esto Porque no tengo ni idea 6,5 Vale Recordad esa cifra 6,5 Es el valor De Mytom Por tanto Si sale con menos de 6,5 Me voy a cabrear Solo primero Y lo segundo Es que repetiré el fechaje Me cabrearé Y Y repetiré Rol importante Me parece bien El contrato de 5 años Vamos a ver que cláusula me deja ponerle No sé si ponerle cláusula No le pone cláusula No le voy a poner cláusula Porque es un jugador joven Que va a progresar Va a subir muy rápido Y eso nos puede llevar a A que después tenga una cláusula baja Y no me apetece 8,000 8,000 8,000 Me he confichado Pero no quiero celebrar nada Porque claro Aquí pasan cosas Pasan cosas Pasan cosas Pasan cosas Tío viejo Contratos, tema cláusula Todo eso no lo puedes elegir Solo puedes elegir lo que va a cobrar el jugador Pero bueno Pierdo menos tiempo Es que pierdo menos tiempo así 3,700 Vogel Vamos a ver Si lo puedo traer a la primera Estaría muy bien traerlo a la primera Jadon Vogel Rol de promesa No va a tener rol de promesa Pero bueno Como no sé qué ponerle Va a tratar un rol de rotación Pero va a ser titular Hay que decir que está Fulker en plantilla Medio derecho También puede jugar de lateral Pero la idea es que al titular sea Vogel ¿Para qué quiero titular a Fulker? Montería Y Vogel con 71 de media Lo vamos a entrenar Y rápidamente debería subir Va a cobrar 5,000 Jadon Vogel Y ahora lo importante 3,700 3,700 400 ¿Ves? No es tan difícil Lea Sports No es tan difícil No es tan difícil Lea Sports Vamos a por el último Félix Agu Millón y medio de valor He salido a cerrar un momento Que estaba el pájaro a tope Félix Agu 1,800 ¿Vale? Me cuesta 1,500 Me cuesta por debajo del valor Porque acaba con trato Ya creo que esto Lo comenté en el primer episodio Y ahora hay que ver Cuánto va a cobrar Pero No mucho más de lo que está cobrando ahora mismo 68 de media Este sí viene para ser suplente Suplente con Aspiración de titular Claramente Pero suplente En un inicio Es suplente 5 años de contrato Ocasional Sin cláusula Ninguno No he puesto cláusula Ninguno No voy a poner a este Y el tema de sueldo 1,700 Si lo puedo bajar A 1,700 No 1,700 Lo voy a bajar a 1,500 Y ahora solo queda Que el jugador llegue Con 1,800 O más Por favor Félix Agu Por favor Todos confiamos en ti Bien Bien Sports Bien Bueno Me ha fallado 1 de 3 No debería fallar Ninguno Ya sabéis No, pero Falla 1 de 3 Venga Lo vamos a aceptar Vale Agu A ver Dije que no iba a fichar a Agu Si no vendía Coibasi No sé qué Lo voy a fichar Porque es un jugador Que tiene buen potencial Acaba contrato Me ha costado un millón y medio Es que Me ha salido tirado Y Vogel Bueno, Vogel viene para ser titular Vogel viene para ser titular Eso sí No sé si quedarme con Fulquier O quedarme con Con Tavares de suplente O incluso Vender a Abadillo o a Puertas Y quedarme con Fulquier De extremo derecho suplente Es otra opción Es otra opción Porque Fulquier lo tengo cedido en plantilla No puedo Venderlo Vale Puedo Cancelar la cesión Pero no voy a solucionar nada con eso Así que igual es interesante Que salgan Puertas o Abadillo Y viendo números Puertas Puertas lo veo Retransferible Si conseguimos venderlo Abadillo será titular Y Fulquier es suplente Ya que está cedido en el equipo Y vamos a aprovecharlo Que en la próxima temporada Tendría que buscar un extremo más Sí, evidentemente Pero bueno Aquí en la próxima temporada Tenemos tiempo ¿Qué presupuesto nos queda? No Iba a decir ¿Qué presupuesto nos queda? Después de los tres fichajes No hemos hecho tres fichajes Hemos hecho dos Y el tercero Espero poder hacerlo ahora En cuanto avance un día Espero que me llegue ya El contrato aceptado No me digas que no me llegue el contrato Confiaba en que llegase el contrato Para el primer partido de liga No ha llegado No ha llegado Pero tampoco iba a perder más el tiempo Repitiendo el fichaje 20 veces Vale Vogue el titular Y ya está Vogue el titular Y ya está Porque no ha llegado todavía Maicon Así que nada Con Vogue el titular Nos enfrentamos a las palmas En el primer partido De esta liga Andaluza 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 Canaria Balear Extremeña Los he dicho en el orden Que me he acordado No sé Sí, pero la liga sería un poco así Igual que la liga vasco-catalana Era Vasco-catalana Aragonesa Aragonesa-navarra Era de esas cuatro comunidades Aquí se trae también cuatro comunidades Andalucía Extremadura Las Islas Canarias Y las Islas Baleares Así que sería la andaluza Andaluza extremeña Canaria-Balear O algo así Pero vamos a dejar la liga andaluza Más corto Más corto Y mejor para todos Y al final La andalucia es Representa más de la mitad de la liga Por eso el nombre Las Palmas de Granada Vale, tenemos este Primer partido de la liga A Cez juega de centro de campo Mientras Cerramos el fichaje de Maicon Vogel Que es nuestro nuevo lateral derecho Y nos afectamos a las palmas En la vida real En segunda división Claro, se lleva a Dres Se lleva a Dres Vogel Que se estrena con gol Claro que sí Buen fichaje Fede Vico Que marca el centro de campo Vadillo también Desde el banquillo Vadillo Vadillo que ya está llamando A la titularidad Está diciendo Oye Puertas Que estás transferible Y estoy aquí Estoy aquí Dando Dando goles Desde el principio Coibasi la verdad es que No sé qué quería Estoy convencido De que podría haber marcado La diferencia Bueno, hemos ganado Tampoco Tampoco creo que hayamos hecho Un mal partido Coibasi Crack Fiera Cancela Cancela aquí esto Vamos al entrenamiento Y aquí ya hay cositas nuevas Porque tenemos jugadores nuevos Para entrenar Jugadores que me interesan Jugadores que quiero entrenar Jugadores que van a ser importantes Carlos Neva Te quito ya de entrenar Vamos a poner a Félix Agu Vale, Félix Agu Que defensivamente Defensivamente tiene algunas carencias Después Yángel Pues no Yángel no Vamos a entrenar De hecho ni siquiera sé Por qué tengo entrenando a Yángel Eteki está cedido en el equipo Si Eteki no está cedido en el equipo Debería estar entrenando a Eteki Sí Bueno, de todas formas Ahora mismo vamos a entrenar a Vogel El tráfico de la vida El tráfico de la vida Está pasando por aquí Y después a ver Jesús Vallejo Esa es la mejor opción Jesús Vallejo No sé Tengo entrenando a Jesús Vallejo Carlos Fernández Voy a entrenar a Eteki Eteki No sé si Es que no sé si está cedido Lo voy a mirar ahora Voy a mirar ahora si está cedido Eteki Voy a intentar entrenar Jugadores Que no estén cedidos Jugadores que yo pueda aprovechar Voy a entrenar a Abadillo Aunque no sea el mejor Por potencial Tiene potencial 77 Pero bueno, tiene más potencial que puertas Y voy a entrenar a Abadillo Por eso Porque tiene más potencial que puertas Y porque tengo puertas transferibles Con la intención de que salgan Ruiz y lo al suba 79 Y vamos a comprobar ahora Abadillo no está cedido Eso es oficial Vamos, 100% Y lo de Eteki Lo voy a mirar ahora mismo Eteki, ¿está cedido en plantilla? Porque si lo estás No te voy a entrenar Eteki Eteki, Eteki, Eteki Después te ha tenido gran potencial No está cedido en plantilla Vale, pues Bien Vamos a entrenar a Eeki Si no está cedido en plantilla Lo voy a entrenar Porque puede ser un jugador Importante Vale Todo esto Bien Y a la espera De que llegue el contrato De Maicon ¿Qué pasa con Maicon? Está en punto abierto Ya que no hemos podido llegar A un acuerdo Damos por finalizadas Las negociaciones ¿Pero qué mierda Estás contando? Vamos a ver ¿Qué mierda Me estás contando Si yo lo he cerrado Antes en 8000? Es que lo hemos visto todos No, ya lo tengo que esperar Claro Pero Maicon En el Shakhtar te quedas No, no Maicon En el Shakhtar te quedas Tío Me has aceptado Antes de 8000 Vienes y pierdes valor Ahora me estás pidiendo 10500 Anda a la mierda Maicon Anda a la mierda Voy a fichar a Turbul Que además tiene un nombre Así potente Un nombre que me gusta David Turbul Pues David Turbul Vamos a fichar a este jugador Vamos a fichar a David Turbul Y ya está Y no hay más Y Maicon se queda Pues se queda ahí Se queda ahí Se queda ahí Se queda ahí En el Shakhtar ¿David Turbul será titular? No lo sé No sé qué medida tiene Maicon creo que tenía 73 Antes cuando ha llegado al equipo Turbul va a tener menos No sé si 71 o 72 Por ahí andará Como puede que es 73 Vamos a ver Pero vamos a fichar a David Turbul Maicon Lo siento Ahí te quedas Ahí te quedas Habértelo pensado bien Rotación Para David Turbul Vamos a meterle 4 años de contrato Por favor David David Todos confiamos en ti No pierdas valor David Me gusta tu nombre Todos Todos ahora mismo Estamos deseando Que llegues al equipo Y te conviertas en un héroe El héroe del Granada David Turbul El héroe del Granada David Todos confiamos en que tú llegues aquí Y seas el héroe del Granada David No pierdas valor David No pierdas valor David No pierdas valor David Llega Y entra con buen pie Entra con buen pie En el Granada David Pues nada Tenemos aquí el nuevo centro de la pista Oye ¿Ibas al Maicon? Pues te andas a Maicon Ahora es David Turbul Que tiene 70 de media Bueno, no pasa nada Para eso están los entrenamientos David Quizá titulares demasiado De momento Pero Prepárate Prepárate Para lo que pueda venir David Turbul Que llega al equipo Medio centro También puede jugar Como medio centro ofensivo 1,85 20 añitos Escocés Y con un nombre Con un nombre potente Un nombre potente Un nombre de De sacársela Tiene Bull En el nombre Toro Pero hace nada Es mucho con Andalucía La verdad David Vas a estar ahí a tope David va a estar ahí a tope Vale Pues de momento Azef Se mantendría como titular No iba a serlo Pero No ha llegado Maicon Ha llegado David Turbul Y con la llegada de Turbul De momento Azef Se mantiene como titular Azef Turbul Lo alcance Y sea el titular del equipo ¿Qué presupuesto nos queda Después de todo esto? 9 millones Nos queda un presupuesto interesante Porque no hemos gastado mucho Claro Tened en cuenta que ha gastado 4 Y va a gastar 8,5 Hemos ahorrado 4,5 millones Vale ¿Ahora qué? La pregunta es ¿Ahora qué? Ya hemos traído dos laterales Hemos traído Un centrogampista Deberíamos ir a por un defensa central Como no tenemos prisa Porque ahora mismo Los puestos de defensa Están cubiertos Vamos a esperar Y A recibir ofertas Tema de defensas ¿Quién saldría En caso de que llegue uno? Los reservas Evidentemente No los contamos Hablamos de los cuatro importantes Vallejo está cedido No saldría Si José Mantienes Está cedido Tampoco saldría Es que va a salir Germán Bueno, estamos negociando A ver si sale Germán Sí, lo suyo es que sale Germán Porque Ha bajado de media Sí, sí, sí Germán tiene que salir Vale, Germán tiene que salir Diría que está transferible Además estamos negociando Y ahora vamos a falta por él Lo suyo es que salga Vale, vale, vale Ojo que hay cositas aquí Ojo que hay cositas Germán al Celtic no Eso no me gusta Eso no me gusta Por aquí hay informes No sé si me interesará alguno Si no los tengo en el centro de traspaso Seguramente son informes de jugadores Que me interesan Pero que no pueden venir Puertas Puertas, puertas El juego me dice hasta 10 millones Y te voy a pedir 10 millones Que los paga Bien, que no los paga Oye, 8 mínimo Ojece 7700 A 8 vas a llegar Vale, puertas parece que puede salir Es un dinero que podríamos invertir En otra posición Otra oferta por puertas 8200 para el Medipolva Sacseir Oye, por mí perfecto Voy a pedir 10 Eso sí Y de mínimo 8200 Si al otro le he puesto de mínimo 8 Ahí creo que voy a poner de mínimo 8 Porque ya está ofreciendo 8200, ¿no? Seguimos Y tenemos el partido contra el Betis Ojo con lo que el Betis es Es nuestro rival para la temporada Eso es Es así Nuestro rival de la temporada Es el Betis Es el Betis El Sevilla Es el equipo al que nos vamos a alcanzar Y el rival es el Betis Y enfrentarnos ya al Betis No me gusta Porque no hemos podido armar bien el equipo Todavía ¿Problemas del Betis? Bueno, problemas Tampoco sé si llamarlo problema, ¿no? Pero El Betis Es mejor equipo que nosotros El Betis es mejor equipo que nosotros, ¿vale? Esto es una realidad Pero aún así habrá que intentarlo Habrá que intentar Habrá que intentar algo Voy a ir al centro de Taspasos antes del partido Vamos a echar un ojo A los centrales No sé si los tenemos ya Si tenemos ya Al menos los valores Contener los valores Me vale Todavía no tenemos nada, tío ¿Cuánto queda para eso? No lo sé Michael lo tenemos aquí, ¿eh? Si vendiese algún centrocampista más Podría fichar a Michael La pregunta es si tengo algún Centrocampista transferible Que creo que no De los centrocampistas Tengo cedidos a Gonalons Y a Yangel Herrera, ¿verdad? Es que es un equipo de muchos cedidos O sea Gonalons está cedido Efectivamente Y Yangel Herrera también Vale Después Puertas estamos ahí Intentando venderlo ¿Qué podríamos mejorar del equipo? Un delantero Tenemos algunos delanteros En el centro de traspasos Podríamos ir a por un delantero Porque Soldado Va a empezar a bajar de media En cualquier momento Se retira esta temporada Y Carlos Fernández está cedido Aquí las dos opciones Que me habéis dicho Otson Eduard 12 millones de valor Y Patsondaka Diez y medio Delantero de Zambia, tío Yo creo que nunca he tenido Un jugador de Zambia Hostias Patsondaka Tío, Patsond Me has gustado Me has gustado Vamos a fichar a los jugadores Porque me gusten los nombres Es otra forma de fichar, ¿no? Es la forma de fichar Que vamos a tener en esta serie Lo voy a fichar Porque me gusten los nombres Vamos a fichar a David Turbul Y ahora vamos a fichar A Patsondaka Todavía no Necesitamos dinero Pero si vendo Puertas Iré a por él Porque claro El dinero de Puertas No tengo la necesidad De invertirlo Nos quedaríamos con un vadillo De titular Y cualquier de suplente Que está cedido en Plente Y yo no lo puedo vender Y ese dinero Lo podríamos invertir En el delantero En este caso Patsondaka Bueno, el equipo está Está listo Es que ahora mismo No vamos para más Esto es lo que tenemos Nos enfrentamos al Betis Tiene mala pinta No se voy a engañar Esto tiene mala pinta Lo más probable Es que perdamos Pero vamos a intentarlo Granada, Betis En casa En los cármenes En el flamante En los cármenes Perdemos 0-1 con un gol de Guardado Es que es lo normal Es que es lo normal Es que no No damos para más Lamentablemente De momento No damos para más No damos para competir Contra el Betis Y pasan cosas como esta Oye, tío ¿Hoy es el día De que pasen Todos los coches Y motos Y todo por aquí Delante de mi casa? De verdad Es impresionante, tío Bueno, por aquí Podéis ver algunos informes De delanteros Que he buscado Y que no podía Fichar Decía que Que sí Que parece que es el día Tenemos el informe Ya al final De Pat Sondaka Pero de momento Estamos a la espera De que Me saldría rentable Fichar jugadores Para venderlos Este con 15 años Porque con 15 años No puedo subirlo ¿Me sale rentable Subir jugadores Segundarlos? Creo que sí, ¿no? Creo que podría salir rentable A ver, ladillo Te equivoco el agu Vamos a poner a entrenar A nuestro compañero Nuestro compañero David Turbul David Turbul Que, a ver Tiene 70 de media Ahora mismo El que menos media tiene Del centro de campo titular Es Azef Con 74 Así que en cuanto En cuanto David Turbul Llega a 74 Será titular La cosa es que De Teki también Que están entrenando Podrían ser titulares Ambos Llegado el caso 9 y medio Paga el Medipol Vas a seguir Vamos a esperar A ver cuánto paga El Fenerbahce Que era el otro equipo Interesado Y negociamos Con el que más pague Oferta por Badillo Álvaro Badillo Se lo quiere llevar El Fulham A ver, Badillo No es nada En otro mundo Si me pagan bien Lo vengo también Si me pagan bien Lo lleváis Por mí Por mí Te llevas a Badillo Yo no tengo Ningún problema En venderlo Si vendemos a Badillo Y vendemos a Puerta Nos quedaríamos Con Fulguero De suplente Y tendríamos que fichar Un extremo Con potencial Ficharíamos un extremo Joven Con potencial Para ser titular El Fenerbahce paga 10 Vale, pues si el Fenerbahce Paga 10 10 Y al Medipol Le pedimos 10 ¿Pagas 10? Pues se ha reconociado Al jugador Con el equipo que quiera No pagas 10 Lo meto el Fenerbahce Funciona así Deberían aceptar 10 Deberían Aceptan 10 Vale, 10 millones Puertas Tanto al Vas a exigir Al Medipol Vas a exigir Como al Fenerbahce Si se va bien Si no, pues Pues nada Pues Ahí se queda Pero entiendo que sí Que a uno de los dos equipos Llevamos ya 25 minutos Vamos a ir dejando Por aquí Me gustaría hacer algo más Antes de acabar No sé si Negociar alguna oferta ¿Estos cambios de qué son? No estaré jugando La Europa League ¿No? Por casualidad Porque me está oliendo Que sí Lo de desactivar Competiciones europeas El juego se lo pasa Por los huevos El juego se lo pasa Por los huevos Pero a unos niveles Increíble Algunos me habían dicho Que desactivar Competiciones europeas Solo me las desactiva a mí Es decir Que me saca miedo De las competiciones europeas Demostrado que no ¿Qué os digo? Es que no sé qué deciros La verdad Es que yo estoy flipando un poco Mira la ronda clasificatoria Estaba el Málaga Y estaba el Málaga En la ronda clasificatoria Pues pues El Málaga jugando la previa Y ahora nosotros jugamos El playoff Nosotros y el Betis Se ha visto por ahí también Nosotros y el Betis Jugamos el playoff Yo creo que aquí el juego Los tiene que elegir Se elegirá por nivel A los equipos ¿No? Pero considera el Málaga El cuarto equipo Sí, a ver En primera Está en Mallorca En primera Considera el Málaga Por encima de Mallorca Aún estando en Mallorca En primera Es la vida real Parece que sí El otro equipo aquí En el playoff Es el Betis Y entiendo que el Sevilla Estaba jugando Playoff de Champions El Sevilla está jugando Solo en Sevilla Sí ¿Por qué? Pues no lo sé Supongo lo dicho Que los equipos Los ha cogido por nivel Sin más Vale Quería hacer algo más Antes de acabar No sé si voy a poder hacerlo 9 millones Es que con 9 millones No podemos ir a A por nuestro amigo Patson Si avanzo Igual se vende puertas No, hay oferta por Germán Del Cagliari Yo si no me equivoco Antes he pedido 7 millones Me estás ofreciendo 6.400 Para B7, ¿no? Yo creo Haber pedido 7 Igual he pedido más, ¿eh? Pero voy a pedir 7 Me estás ofreciendo 6.400, tío Aceptame 7 Aceptame 7 Te llevas a Germán Y ya nosotros En el siguiente episodio Buscamos un central Que cubra ese hueco Y que además sea un central Con potencial para ser importante En el futuro Porque sobre todo Lo que necesitamos ahora mismo Es eso Jugadores que igual No sean buenísimos ahora Pero sí sean importantes En el futuro Bogle Ahora mismo con 71 De medias Es el peor de 11 titular Pero en el futuro Será uno de los mejores De hecho Es uno de los jugadores Con mejor potencial de la plantilla Lo mismo con Agu Que bueno Agu ahora mismo es suplente No es titular Pero también será titular Turbul Eteki incluso Que no lo hemos fichado Que es un jugador Que está en plantilla Pero será titular en el futuro Seguro Y los próximos fichajes Que vayan llegando Un central tendrá que llegar Un delantero tendrá que llegar Un extremo derecho Parece que puede llegar Si vendemos la puerta a ese abadillo No lo sé Hay muchas cositas por ver En este modo carrera Sobre todo ahora al principio Hay que Intentar armar una plantilla En condiciones Y poco a poco Pues tenemos que intentar conseguirlo Nada Vale Dejadnos el episodio de hoy Por aquí Espero Que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!